Hola, soy de Paco A, agencia número uno de Azul de la Florentina. ¿Cómo lo puedo ayudar? No, yo quedando con la libreta. ¿Con la libreta no vas a hacer nada, papá? ¿Dónde me conoce a mí? Incluso le tenemos una bolsita para que reemplace la suya. ¡Hijo, mira eso! Oye, Juan Pablo, ¿hablar de los pasajes? Sí, que haremos unos pasajes para Cuba, los más baráticos, si pueden. Están en la agencia correcta, tenemos las mejores ofertas del mercado. ¿Y usted cree, compañerita, que se pueda pagar en bolada nacional? Sí, claro. Pero con la bolada nacional de aquí... Pero ven acá, ¿y eso es nomás a La Habana? No, ¿cómo que La Habana? Tenemos Camagüey, Osguín, Santa Clara... ¡Uy, eso! ¡Camagüey, papi! ¡Bueno! Va para Camagüey, te coge ahorita ya. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Y pueden enviar el dinerito ese que le han regalado, lo pueden enviar. Solo al 5%. ¡A la Habana! 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 ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Dinerito, sí! Vamos a mandar dinero para allá. ¿Cuál es el límite? Para saber, porque para no exceder... Tienen mucho dinero, entonces lo han regalado, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! El señor sabe que tiene bastante. ¿Y dónde lo ponen allá? ¿Y dónde lo ponen allá? En la puerta de su casa. En solo 24 horas. Oye, no, en la puerta de la casa no. No voy a decir que aquí en los dos. Mejor que nos toquen la puerta y que nos llamen para nosotros. Mejor debajo del colchón. Sí, sí, sí. Bueno, con la compra del pasaje también le regalamos paletines. ¿Y eso? Esto es Cuba Max. 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 Esto es para todos. No se les pague. Esto es para todos. ¿No se les pague? 70 euros. 70 euros. Esta es la gente con la que viaja ahí. Y cuando lo llenen con todo lo que tienen que comprar, a él lo rapeamos por solo 7 dólares. ¡Uy eso! ¡Uy eso! Lo rapean, lo rapean. Lo rapean. Lo rapean. Entonces podemos estar tranquilos. Tranquilos que Cuba Max se encarga. Entonces mira a viajar con... Con Cuba Max. Cuba Max se encarga, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias. Párate, párate. Párate, párate.